No me gusta la pobreza, a nadie le gusta No me gusta la pobreza, a nadie le gusta No me gusta la pobreza, a nadie le gusta No me gusta la pobreza, a nadie le gusta No me gusta la pobreza No me gusta la pobreza, a nadie le gusta la pobreza No me gusta la pobreza No me gusta la pobreza